Para TVO estamos con el regidor Pedro López Torres aquí desde la Municipalidad de Lima quien es el encargado de la Comisión de Gestión y Transportes. ¿Cómo está Regidor? Muy buen día. Queríamos preguntarle a usted sobre el programa Barrio Mío. ¿En qué consiste este programa que se está trabajando últimamente en los conos? El programa Barrio Mío es el programa de más importancia de la Municipalidad de Lima, la alcaldesa Susana Villarán, en la cual estamos invirtiendo casi la mitad de nuestro presupuesto anual en construcción de muros de contención y escaleras en siete distritos de alta vulnerabilidad en caso de un sismo como son Carabahío, Comas, Puente Piedra, San Juan del Urigancho, Ate. En estos distritos obviamente lo que necesitamos es primero capacitar a la población en caso de un sismo, en caso de un riesgo de desastre y posteriormente en estos tres meses que vienen de enero, febrero y marzo estamos construyendo ya cerca de 300 millones de soles en 200 asentamientos humanos de las laderas en estos distritos que he mencionado, en los cuales se construyen estas escaleras, estos muros de contención en conjunto con los dirigentes y a la vez se crean espacios urbanos porque no solamente es construir una escalera y un muro de contención, sino que a través de ellos propiciamos espacios urbanos de entretenimiento, de recreación, de salud, espacios culturales. Entonces, como vuelvo a repetir, es una inversión de gran envergadura con el dinero de la municipalidad, el dinero de todos ustedes y en el cual estamos interviniendo en siete distritos de la capital con estos muros de contención escaleras en construcción ya mientras hablamos. Yo invito a los vecinos de Comas, de Carabahío, de Puente Piedra, de San Juan del Urigancho que pasen a la página web de la municipalidad o incluso a algunos de nosotros los regidores para darles la información de estos, no proyectos, de estas obras ya en ejecución que van a hacer dos cosas muy importantes. Uno, mitigar los riesgos, prevenir los riesgos de un desastre, de un sismo en las laderas de la capital y también crear espacios urbanos, crear espacios urbanos en las laderas para que usted vecino, vecina de Comas, de Carabahío, muchas veces quiera disfrutar de un espacio de entretenimiento, una loza deportiva, pues esas ya están en las laderas a través de ese programa Barrio Mío. Entonces, estos espacios serían unos espacios culturales, de entretenimiento y diversión y con el apoyo de quienes se van a realizar estos espacios. Bueno, los espacios se crean entre los muros de contención y escaleras que previenen un desastre, mitigan un desastre en caso de un sismo y en conjunto con los dirigentes, los dirigentes vecinales, sociales de las laderas definimos cuáles son los mejores espacios para la construcción de las lozas deportivas, de los centros de entretenimiento, centros de esparcimiento, etc. Entonces, es un trabajo entre la Municipalidad de Lima y los vecinos organizados en estas zonas. ¿Y esto cómo se situaría en el caso del Cerro del Pino, en el caso de la Parada? Porque hay una reforma. ¿Cómo se está aplicando esta nueva reforma en estos lugares? En realidad, esto engloba una de las principales reformas junto con la de transporte de la alcaldesa Susana Villarán, que es de crear espacios públicos. Lo que hemos hecho en el exmercado de la Parada y aprobado ya en el Consejo es la creación de un gran parque de inmigrantes. Lo que era un espacio sucio, contaminado, delincuenciado en Corratasol va a ser un espacio grande de entretenimiento, con árboles, con vegetación, con un hospital de la solaridad, con una comisaría de la policía. Esto ya ha aprobado en el Consejo. Lo mismo estamos haciendo en Cerro del Pino, a través del barrio mío, con la construcción de estos muros de contención y escaleras que los vecinos ya están viendo en estas semanas y en estos meses que vienen. Entonces, esa es una de las prioridades de la alcaldesa Susana Villarán, la recuperación de los espacios públicos. No solamente hacer una escalera por acá y un muro de contención ahí, poner tu nombre inmediatamente, como muchos de acá les hacen, sino que es recuperar los espacios públicos a través del programa Barrio Mío en las Laderas, lo que estamos haciendo en el exmercado de la Parada, a través del parque del migrante, lo que estamos haciendo acá en el cercado de Lima, recuperando las plazas del cercado de Lima, peatonalizando los girones y coca y ali. Lo que estamos haciendo en la Costa Verde es de suma importancia. Nosotros tenemos una capital que está de vista al mar y no la usamos, lamentablemente, porque no están los espacios públicos. Entonces, todo lo que es la Costa Verde, desde San Miguel Magdalena a Sacho Río, está siendo recuperado con malecones, escaleras, espacios de detenimiento, deportivos, iluminación, cámaras de videovigilancia. También era que usted vecino ya no tiene que ir, si vive en comas, ya no tiene que ir hasta Sacho Río o Sabarranco, sino puede disfrutar ya de las playas de San Miguel y Magdalena, por ejemplo, que van a estar relativamente más cerca a usted. Regidor, hemos visto que hay varias obras que están en camino, que están en proceso ya y que se están dando desde hace mucho tiempo, como el programa Barrio Mío. Y la pregunta es, yo veo que usted nos habla de las obras y como regidor usted también está presente en el armado de las obras, en el proyecto y la organización con los dirigentes. ¿Cuál es su función como regidor en el municipio? Nosotros los regidores cumplimos una función de representación, representación de ustedes. En el caso hay una queja, un conflicto, un problema entre los dirigentes, ustedes vienen, se acercan con nosotros y nosotros lo discutimos entre el resto de los regidores de la bancada y tratamos de que la posición de ustedes, la voz de ustedes sea escuchada dentro de la gestión. Muchas veces los funcionarios, los administradores, están viendo los temas del día a día, los papeles del día a día y se olvidan de las necesidades importantes de la gente de pie, de la gente de ustedes, vecina y vecina de la capital. Entonces ustedes vienen a nosotros, recibimos sus comentarios, sus observaciones y las transmitimos a los funcionarios para que de esa manera sean escuchadas. Además de eso fiscalizamos, es decir, controlamos que los funcionarios hagan las cosas de una manera honesta, de una manera transparente, que es una de las principales prioridades del alcaldes de Susana Villarán, la transparencia y la honestidad en las obras públicas. Si un vecino quiere recurrir a usted, ¿cómo lograría ello? Venga, véngase a nosotros, puede enviarme un correo en la página web de la municipalidad, www.munlima.gov.pe o en Google, entre Municipalidad de Lima, mi nombre y ahí va a aparecer mi correo electrónico o venga cualquier día a la Municipalidad de Lima. Nosotros estamos acá casi todos los días de la semana y estamos dispuestos a escucharlos, a escuchar sus observaciones y seguir trabajando con ustedes. Y Regidor, un tema que no puede escapar en esta entrevista es hablemos sobre el proceso de revocatoria. ¿En qué consiste usted, que ya está más capacitado sobre este tema? ¿En qué consiste y cuál sería el rol ahí de los regidores? ¿Qué estaría sucediendo con los regidores? La revocatoria en realidad es sumamente peligrosa para la capital porque lo que significaría una revocatoria, estimado vecino, significa tener cuatro alcaldes en dos años. Si sale este Consejo Municipal, entran los accesitarios, es decir, los suplentes, por seis o ocho meses. De ahí tendríamos unas elecciones nuevas, otra vez ir a votar, para elegir un Consejo Municipal a un alcalde por solamente un año para que termine nuestro periodo original. Y luego tendríamos que ir nuevamente a elecciones y gastar los 100 millones de soles para elegir un nuevo Consejo Municipal. Cuatro alcaldes en dos años, 300 millones de soles perdidos y sobre todo detendríamos todas las obras de gran embargadura que hemos empezado en los dos años que han pasado. La reforma del transporte, muchas mafias de transportistas, gracias a Dios muy pocos, tenemos el consenso de gran parte de ellos, pero ellos estarían, estos informales pequeños, estarían felices de que esta gestión salga porque volverían al estilo antiguo de hacer sus obras. Este año tenemos nosotros los corredores complementarios, los vecinos allá van a ver, en la Panamericana Norte, la Panamericana Azul, la Javier Prado, corredores en los cuales solo transitan buses como los de Metropolitano, buses patrón, esos articulados en forma de acordeón, con un solo ticket en el cual los conductores y los choferes ya no están acelerando a todo pico porque ya están en planilla, ya reciben sus beneficios laborales, en fin. Entonces, detendríamos las grandes obras, la reforma del transporte, Barrio Mío, tenemos ya 200 escaleras ya construidas, 78 muros de contención, entrarían grandes negociados, digamoslo así. Hay grandes proyectos como Vía Parque Rima, la Vía Expresa Sur, Vía Nuevas de Lima, que obviamente pues muchos gobiernos locales, muchos alcaldes deciden hacer contratos con sus amigotes, corporaciones para ganar un poquito por ahí. Se perdería mucho dinero para la oposición, perderíamos mucho tiempo y perdería la ciudad. Lima no debe parar. Entonces, regidor, un mensaje para todos los pobladores de Los Conos y sobre todo de todo Lima, ¿no?, porque es la preocupación ahora del municipio sobre este proceso de revocatoria. ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje, vecinos y vecinas, es que Lima no debe parar. Hay grandes obras que estamos ya construyendo, que hemos terminado, grandes reformas de gran envergadura, que la alcaldesa trabaja de una manera honesta, transparente. Lima no debe parar. No podemos permitir tener cuatro alcaldes en dos años, detener todos los avances que se han empezado esta gestión. Habría un desorden y un caos total. Lima no debe parar. Vote usted para que Lima no pare. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Informo para ustedes, Beatriz López Lara.